Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con una participación muy especial. El doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, decano de los abogados en ejercicio de la República Dominicana. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la Unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del Municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía. Hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Mi patria hermosa siempre será... Hoy es el mejor momento para desbedecer el escudo nacional, los que vienen en nombre del Congreso Nacional. Estamos comprometidos en la defensa de la soberanía nacional. En la defensa de la soberanía nacional, no es el mejor momento. No puede ser condicional que hay muchas formas, hay muchas maneras de defender la patria. Y si tú no defiendes y respetas tus símbolos, entra en cuestionamiento, tu actitud como buen patriota. Todos los dominicanos estamos comprometidos en la defensa de la soberanía nacional. El valor que tiene para la República Dominicana y debe tener para todos los dominicanos y la dominicana este centro de la democracia que lo constituye el Congreso Nacional. Nosotros estamos comprometidos con los mejores intereses de la patria. ¡Gracias! Saludos amigos de Principalmente. Hoy principalmente tenemos un programa súper especial, porque contamos con la presencia del abogado más experimentado de todos los tiempos en República Dominicana. Y lo tenemos hoy en ocasión de la presentación de su última obra en dos tomos y también en ocasión de la celebración de su 70 aniversario en el ejercicio de la profesión de abogado. Pero un ejercicio 24-7, un ejercicio sistemático, un ejercicio en todos y cada uno de los tribunales del país sobre diversas materias, aunque se ha destacado ampliamente como uno de los más grandes penalistas de todos los tiempos de la República Dominicana. Pero no solamente eso, también te ejerce en materia civil, materia comercial, en todas las materias del derecho. Porque con la vasta experiencia de su ejercicio profesional, pero también su ejercicio académico, porque pasó por las principales universidades del país en la cátedra, y como juriconsulto, porque también tiene una dilatada obra, una dilatada producción de estudios jurídicos publicados, y precisamente en el día de hoy le vamos a presentar al país su última producción jurídica, que es una recopilación de las principales consultas que ha hecho este destacadísimo abogado de la República Dominicana. Pues la verdad es que para nosotros, los miembros de este programa, es un verdadero honor tener nueva vez, porque hace dos años estuvimos aquí al doctor Ramón Pina Acevedo, que aparte es un gran amigo nuestro, una persona que goza del afecto de todos nosotros, y yo diría que de todos los abogados de la República Dominicana, que los tenemos como un gran referente. El abogado que quiera ser y sentirse abogado en este país, tiene que de una u otra manera acercarse al doctor Ramón Pina Acevedo. Doctor, es la verdad que nosotros nos sentimos, como decimos, honrados de que nueva vez usted nos haya complacido con su presencia, esta vez con dos motivos muy especiales, como dijimos. Segundo, para dar a conocer esta última obra que usted, una de las que usted ha publicado, que tiene que ver con el pensamiento y dinámica de la intervención jurídica en dos tomos, el tomo uno y tomo dos, y que la verdad que lo que he escuchado decir es que son una verdadera joya, una joya que sirven de consulta para los abogados que estamos en el ejercicio del derecho, pero también puede servir de mucho para los estudiantes y futuros abogados de la República Dominicana. Vamos a hacerle un close-up aquí. Ya esto está en todas las librerías del país. Qué interesante que los abogados y los estudiantes de derecho se hagan de esta obra, porque son una verdadera cátedra. Nosotros decíamos al inicio que para nosotros es una verdadera honra tener la oportunidad de presentarle al país y sobre todo celebrar con usted su 70 aniversario en el ejercicio de la profesión jurídica, pero un ejercicio de verdad, un ejercicio 24-7, porque muchos abogados a veces tenemos un ejercicio intermitente, pero el ejercicio suyo ha sido esos 70 años ininterrumpidos. A donde quiera que he ido, ha sido como abogado, incluyendo cuando dirigí la Organización Mundial de Boxeo. Mi función ahí fue casi siempre como abogado, porque fue para dirimir problemas. Yo recuerdo que hace dos años, cuando usted estuvo con nosotros, usted nos hizo un recuento de su vida de estudiante y de sus primeros pininos en el ejercicio de la profesión. Y la verdad que fue un programa que cayó muy bien en la comunidad jurídica del país. Muy edificante. Sí, muy edificante. Pero yo diría, doctor, que, bueno, esto, yo siempre digo que es del libro Guine, lo suyo, porque no creo que en el mundo haya, en la actualidad, un abogado que tenga 70 años de ejercicio profesional, que tenga la lucidez y el manejo del derecho como usted lo mantiene en la actualidad. Es muy difícil encontrar en el mundo un abogado al día de hoy que tenga 70 años de ejercicio y que esté como usted, día a día, subiendo a los tribunales y dando consultas. Entonces, resulta que yo soy la excepción que confirma las reglas. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, doctor, porque es que no lo hay. Yo creo que no hay. Yo se le digo a los amigos míos, los del doctor... No lo hay, pero hay uno. Hay uno. Hay uno. Sí. Hay uno. Lo del doctor Ramón Pina Acevedo es único, porque no creo, por lo menos aquí en el país, y no creo que tampoco en ningún país, ahora mismo haya un abogado que tenga 70 años de ejercicio profesional y que esté ejerciendo. Pero el problema es el siguiente. Nosotros éramos una promoción de 55 estudiantes, los que nos graduamos el mismo día. Todos han muerto, con excepción de Charitín Rodríguez, que es la mamá de Charitín Goico. Ella está viva. Ella está viva. Esa se graduó junto conmigo. Y en Manuel Ramos, hijo de Leóncio Ramos, que creo que todavía está vivo. Pero me imagino que no están ejerciendo, doctor. No, ejerciendo, porque últimamente había un compañero que estaba vivo, que fue rector de la Pedro Enrique Jureña, Juan Tomás Mejía Feviú. Sí, sí. Pero ese murió hace muy poco tiempo. Nosotros ya me encontré con su viuda. Ah, muy bien. Sí, abogado, sí. Pero todos mis compañeros han muerto, menos yo. Y esperamos tenerlo por muchos años, doctor. No, yo me conformaría con 57 años más. Está muy bien, está muy bien. La verdad, doctor, que usted le plantea un reto a todos nosotros. Manuel y yo, que no tenemos 50 años. Pero tiene mucho. Pero que tenemos, sí, bastante. Pero que tenemos, sabemos que la salud suya está claro que mejor que la nuestra. Pero a cada rato nos planteamos. Y que si uno se pudiera retirar cuando tenga 50 años. ¿Usted alguna vez se planteó esa hipótesis? No, yo me lo planteo todos los días. Pero el problema es el siguiente. Que es que uno no resiste la tentación de ponerle a mano un código. Sí. Y hay veces que yo digo, yo no voy a tomar más caso. Pero llega un amigo y nos dice, mira, yo quisiera que tú me vieras este contrato y me dijera que, pasa, deja ver. Y se entusiasma ahí. Hay una película que refleja mucho eso. Hay una película ya de, creo que fue de 1957. De una película que se llamó Testigo de la Acusación. Que era precisamente un abogado que ya le habían recomendado que dejara el ejercicio. Sobre todo por el tema penal. Él era un abogado penalista. Y entonces, él no pudo dejarlo. Entonces, la película que trata de él, le llega un caso. Él lo refiere a otro colega. Pero le resulta tan interesante que tiene que tomar el caso. Y de hecho, lo toma y lo lleva. Y de hecho, cuando termine el juicio, quiere volver a llevar a otro caso. Porque la verdad que también, doctor, el juicio penal también es muy emotivo. Las drogas no son solamente las que se trafican por los traficantes. El derecho es una droga. Claro, sí. El que se mete en eso no sale más. Usted es derecho dependiente. Derecho dependiente. Jurídico dependiente. Es igual que la política, doctor. El que se mete a político difícilmente salva, se retire. Pero hay una diferencia entre los políticos y el sacerdote. Y el derecho, que es lo que somos nosotros. Nosotros somos honestos y honrados en todo lo que decimos. Pero de los políticos, y perdóname porque tú eres medio político. No se puede creer en palabras de político, en amor de cuero, ni en amistad de guardia. Usted fue legislador también. Tres veces. Dos veces con Trujillo y una vez con Baraguer. ¿En su despacho he visto alguna...? Fui dos veces diputado en la era de Trujillo. Y una vez con Baraguer. Doctor, ¿cómo era? Fíjate, hay una coincidencia muy... Que yo a veces la menciono. Cuando Trujillo se dio cuenta de que tenía que limpiar un poco su régimen del trujillismo y resolvió que su hermano negro renunciara a la presidencia para darle el paso a Baraguer, que era el vicepresidente, Yo era en ese entonces diputado. Es decir, que cuando Baraguer se presentó ante la Asamblea Nacional a jurar por primera vez como presidente de la República, yo era diputado y estaba ahí. Y usted estaba ahí. Cuando Baraguer le entregó el último día de su mandato, le entregó a Leonel Fernández el poder, yo estaba ahí como procurador general de la República. Es decir, que yo soy el único que fue al primer día de Baraguer y al último de Baraguer en forma oficial. Sí, sí, porque entró como diputado. No hay nadie de... Sí, 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 el lugar a donde fue el único. Es rara. Y también hay otra cosa, doctor. Y otra cosa que le decía, por cierto, a César, que estaban conversando hace... Y le decía que es de los pocos casos en que un padre y un hijo ocupan la Procuraduría General de la República. El único. Eso le decía yo a él. Él me decía que había otro en la época de Trujillo. No, no hubo. Yo le digo que yo creo que el único caso en que el padre y el hijo ambos ocupan esa posición. Yo tengo la lista completa de todos los procuradores. Me parece que he visto tu nombre ahí. Sí. Tengo la lista completa de todos los procuradores. Y ahí nada más, Pina y dos nada más. Sí. Mi hijo César y yo. Y de casualidad yo no le entregué la Procuraduría a César. Estuvo a punto. Porque hubo un intermedio que fue Abelito Rodríguez de Lorbe. Sí, sí, así es. Pero después entró César. Sí, así es. No, y déjeme decirle algo. Como usted dijo, estuvo a punto de usted entregarle a César. Sí. Porque lo que primero se planteó que César iba a ser procurador y luego se cambió. Usted estuvo a punto de entregarle. A punto, sí. Pues yo fui testigo de excepción en ese momento. Bien, doctor. Y cómo esa primera participación suya como legislador en la época de Trujillo. Obviamente que la selección era una selección por las condiciones intelectuales, la preparación que tenía como profesional, como joven en esa época. Mira, te voy a decir lo siguiente. Cuando Trujillo, los cargos en el Congreso eran nombrados. No eran elegidos. Es una cuestión muy diferente. Un buen día después de la muerte de mi papá, que era tío de Trujillo, hermano de la madre de Trujillo, a Trujillo se le ocurrió que los pinas debían estar en el gobierno. Bueno, y estando yo en mi oficina de abogado, me llama Reinaldo Hernández, que era la mano derecha de Trujillo, un militar que él tenía ahí a su derecha. Dice, doctor, ¿usted es Pina Acevedo? Sí. Que vengase inmediatamente al Palacio Nacional. Digo, ay, Dios quiera que no me vayan a fusilar. Cuando entré, me dice Reinaldo Hernández, camine por aquí y me llevó a toda carrera al despacho de Trujillo, que era un despacho forrado en rojo en ese entonces. Y tenía el escritorio en una forma casi de sorpresa para el visitante, porque lo tenía detrás de la puerta. Es decir, que el que entraba, cuando entraba, si entraba muy de pronto, Trujillo quedaba en la espalda. Entré ahí y me recibió parado y me dice, mira, muchacho, ¿qué tú estás haciendo? Digo, yo, gracias a usted ejerciendo la profesión. Me dice, mira, te vamos a hacer juez de primera instancia. Igual, jefe, gracias a usted, yo me he podido preparar para algo mejor. De modo que ojalá usted me consiguiera algo en que yo pudiera seguir ejerciendo mi profesión. Digo, está bien, vamos a resolver ese asunto. Está bien, pues, ¿puedes irte? Y me fui al otro día, recibí un telegrama. Partido Dominicano lo está postulando a usted como diputado por la provincia de Santiago. Oye esa palabra. La provincia de Santiago. Ah, usted fue diputado de mi provincia. Usted fue diputado de Santiago. Firmado, generalísimo Trujillo. Yo tengo guardado el telegrama por ahí. Bueno, al otro día fui al Congreso y me juramente como diputado por Santiago. A los seis meses apareció mi renuncia ahí en la Cámara como diputado por Santiago. Pero al otro día recibió otro telegrama. El Partido Dominicano lo está recomendando a usted para diputado por la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Y a qué se le dio su renuncia? ¿Y por qué se le dio su renuncia? ¿Y a qué se le dio su renuncia? ¿Y a qué se le dio su renuncia? Y así fue. ¿Y qué hacía un diputado, doctor? ¿Qué hacía? ¿Legislaba? ¿Le mandaban los proyectos? ¿Lo estudiaba? Y cobraba. Y cobraba. Eso era todo. Ahí se iba a levantar la mano. Eso era todo. Se quejan mucho de los diputados de ahora, que yo también fui de los de ahora. Sí, sí, fue diputado. Pero los diputados de ahora trabajan. Sí, sí. Que trabajen bien o trabajen mal, esa es una cuestión de apreciar. Pero yo creo que se mueven. No, y déjeme decirle, doctor, los diputados de ahora. Hacen su trabajo político a su manera. Sí, pero déjeme decirle, aparte del trabajo que pueden realizar en labores legislativas propiamente, los diputados ahora tienen un compromiso mucho más fuerte porque tienen que buscar los votos. Entonces, para buscar esos votos tienen que desarrollar una labor clientelar. O seguro. Y tienen que buscarle trabajo a sus adeptos, tienen que buscarle prebendas, tienen que buscar recetas, tienen que llevar a los hospitales. No tienen que hacer todo el trabajo. Yo no sé si usted ha visto que la mayoría de los diputados tienen hasta ambulancias para dar servicio médico. Tienen carros fúneos para ir cuando se muere una gente llevando a la funeraria. Es así increíble. O sea, ser diputado ahora no es fácil. Es un trabajo. Es un trabajo muy fuerte, muy duro. Bien, pero vamos a pasar a la obra. La verdad es que usted ha hecho un enorme esfuerzo para producir estos dos temas, estos dos tomos que recogen sus consultas, recogen también hay referencia a litigios que usted desarrolló. Y también hay, por ejemplo, proyectos cuando se hizo la reforma constitucional que generó la creación del Consejo de la Magistratura. Al otro día recibo yo a Ulises de Vera, que viene del CEIBO, me dice, mira, el presidente quiero verte, y digo, vamos, vamos. Cuando voy allá me dice, yo necesito que me haga un reglamento, pero al pie de las cosas, para el Consejo de la Magistratura. Yo no hay problema. Al otro día en la mañana lo tenía sobre su escritorio, lo voy a leer, y fue aprobado sin quitarle ni un punto ni una coma. La única variación que se le hizo fue la declaración de inconstitucionalidad que proveyó su vero visa para ellos poderse quedar ahí. Ah, el asunto de la inmovilidad. Ah, la inmovilidad, sí, 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 ya. Fuego único. Claro, sí. Pero, doctor, yo me imagino que, bueno, la obra que recoge una experiencia tan dinámica como de hecho tiene en su título, traerá muchas interrogantes, ¿no?, de múltiples dictámenes que se han dado ahí, opiniones que usted ha manifestado. Pero, en esa parte del abogado, el trabajo de la consulta, hace un momento fuera de cámara hablábamos justamente de lo difícil que es producir esos dictámenes que finalmente quedan ahí y que en el caso suyo, pues, ha ido más allá y los ha publicado, ¿no?, para que la opinión pública y sobre todo la comunidad jurídica pueda tener acceso a ello. Pero, cuéntenos un poco, ¿cuán difícil es esto de hacer las opiniones? ¿Qué recomienda usted a los abogados al momento de formular una opinión y sobre todo este tema de la ética, ¿no?, de que hay muchas veces de que los clientes adquieren una opinión determinada sobre una situación. Si no puedan publicarse una opinión, es necesario que la opinión sea sincera. Sea sincera. Yo he tenido la suerte y el libro es mi testigo de que ningún cliente me forzó a decir lo que yo no quería decir. Correcto. De que todo lo que dice ahí es lo que yo pienso de cada caso. Claro, sí, porque lo que pasa muchas veces es de que el cliente quiere de alguna manera, ¿no?, deja entrever cuál sería la solución más favorable a sus intereses. Exacto. Y ahí que el abogado debe saber. Pero ahí hay muchos casos en que yo le dije al cliente lo tuyo no puede ser. Claro. Sí. Porque hay que tener el valor de podérselo decir. Claro, correcto. Sin lugar a dudas, doctor, que cuando uno ojea ambos tomos, lo que da muestra es de lo que venimos diciendo desde el principio. Esa rica experiencia que usted ha tenido la oportunidad de, digamos, de desarrollar en la práctica jurídica. Y cuando uno ve, hay importantes consultas sobre temas que dominaron la agenda pública durante todos estos años. Sí. Y en ámbitos del derecho constitucional, en ámbitos del derecho administrativo, en el propio derecho penal o procesal penal, donde en el proceso legislativo, los procesos de formación de las leyes, etc. Y son opiniones que resultan temas de, nos sorprendió ver, por ejemplo, alguna consulta en tema de divorcio a un expresidente de la República de Haití. Y, pero que cuando uno lee esa consulta ve que no es más que una consulta, es un material de estudio. Porque, como usted ha señalado, usted siempre se cuida de que sus trabajos, si los va a publicar y si va a dar una opinión, sea algo que quede, que se baste a sí mismo. Y la verdad es que hemos quedado gratamente sorprendidos de eso. Yo quería aprovechar la presencia suya aquí, porque, bueno, nos queda muy claro que usted es abogado a tiempo completo. Perfecto. Pero, quisiéramos refrescar un poco cuál ha sido su, y sé también que todas las universidades del país en algún momento lo invitan y quieren escuchar en conferencias y que su tiempo es muy limitado para, digamos, para quizás dedicarse en los últimos años a la cátedra. Pero, ¿cuál fue su experiencia con la docencia? Bueno, mi experiencia con la docencia, yo duré hasta el año 1977 siendo profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y empezó? Yo renuncié a esa cátedra y uno o dos años después pasé a ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Eugenio María de Hostos. Ahí tuve, hice, di cátedra de legislación minera dominicana, que yo fui quien incorporé esa cátedra, Recursos Hidráulicos y Minería, en la Facultad de Derecho de Eugenio María de Hostos. Di derecho constitucional ahí también y después dejé esa, el decanato y la docencia en esa y no he vuelto más a la cátedra. Solo que se ha vuelto a invitaciones puntuales. Para mí es tan grata que yo, dice que por sus frutos los conoceréis y de mis frutos está que José Francisco Peña Gómez fue alumno mío, Subero Isa fue alumno mío, mi hijo César fue alumno mío, y esas son tres flores que yo busco con mucho empeño y con mucho orgullo. Y así es. De modo que eso es lo que yo tengo de la cátedra. Muy bien. Maestro, vamos a aprovechar, vamos a hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos amigos en Principalmente Hoy con la guerra, la gran presencia del maestro del derecho dominicano, el doctor Ramón Pina Acevedo. Decíamos al inicio del programa que este es un programa histórico, este es un programa para la historia que estamos haciendo hoy, con la especialidad de este programa que estamos celebrando el 70 aniversario del ejercicio profesional del doctor Ramón Pina Acevedo. El abogado más completo de todos los tiempos de la República Dominicana. Y como decíamos, nosotros los componentes de este programa nos sentimos sumamente honrados de compartir una amistad y una admiración que sentimos por el doctor Ramón Pina Acevedo. Bien. Doctor, ahorita hablábamos, y creo que fue Manuel que hizo referencia, o Ramón, a una consulta que usted le hizo al ex presidente de la República de Haití. Parece que era a propósito de un divorcio. De su divorcio con su esposa, sí. Sí, que está contenida en el libro, en uno de los tomos. Claro. ¿Cómo llega ese cliente a su oficina? Ese cliente llegó a mi oficina a través de Rodolfo Mesa Beltré, que es quien tenía amistad con la familia Duvalier, y él es quien lleva el asunto a mi oficina, y yo emito la consulta. Ok. Pero no había una relación directa entre ellos. La única relación directa que yo tuve con los Duvalier fue cuando el papá, papadoc, hizo público un folleto que se llamaba Política Fronteriza y Política Internacional, que se lo dedicó al doctor Varaguer, y el doctor Varaguer me lo mandó una tarde. para que yo se lo tradujera al español. Porque estaba en francés. Estaba en francés, lógico, de un haitiano. Se lo tradujera al español. Yo me pasé la noche entera con el doctor y en la mañana Varaguer tenía la traducción en su escritorio. Increíble eso. Es la única relación con los Duvalier que yo he tenido. Sí. El doctor también es intérprete. Sí. Yo tradujé la obra de Espallá, de Arturo Espallá, Trujillo, el último de los Césares, que lo publicó en inglés, porque él escribía en inglés, se graduó en West Point. Sí. Y escribió en inglés, entonces yo la traducía al español. Anda por ahí. Yo, en compañía de Corpito Pérez Cabral, hicimos la traducción. Y después, un día yo, andando por las calles de París, me encontré en una librería con un libro que se llamaba La Revolución de Santo Domingo, La Revolución de Santo Domingo, de Marcel Niederga, un periodista del Cueblo Orsay. Compré el libro, lo traje aquí, lo traducí al español, y dice, hay una edición por ahí. Qué bien. Bueno, déjeme decirle, la primera vez que yo fui a Francia, en el año 1996, precisamente andaba acompañando al que era presidente electo en ese momento. Mi amigo. Su amigo personal, Leonel Fernández. Nosotros caminamos por la Rousse et Flots, que es donde están todas las librerías. Ahí es donde está Dalot, Sirey, Cuyas, todo esto. Y comenzamos a caminar por esas librerías. Y, bueno, cuando estábamos ahí, creo que fue en Dalot, nos preguntaron que si nosotros conocíamos a un abogado dominicano que era cliente y que iba casi todos los años a comprar libros que se llama, él se llama el doctor Ramón Pina Cebedo. Digo, bueno, nosotros... Eso fue en Dalot. En Dalot. Nosotros le contestamos, bueno, es que allá difícilmente haya una persona que no conoce al doctor Ramón Pina Cebedo. Y es amigo, de nosotros, además. Eso me lo dijo, me lo contó a mí el mismo abogado un día que estuve visitándolo. Así es, así es. Bueno, doctor, pero dentro de la obra también, que como se ha dicho aquí, es un testimonio histórico importante, no solo para la comunidad jurídica, sino para la sociedad, porque hay muchas opiniones y consultas que, como bien decía Ramón, abarcan temas que en su momento pues estuvieron, eran temas de mucha incidencia, ¿no?, en la opinión pública. precisamente viendo la obra, uno ve que hay tantos temas, temas de derecho administrativo, temas de derecho constitucional, temas de derecho civil, de familia, de derecho societario, comercial. Ese abogado que tenía que lidiar con todas esas materias, ¿qué tan difícil era? ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora, quizá la cantidad de corporaciones que han venido llegando a la República Dominicana que, de alguna manera, van exigiendo como que la especialización del abogado, pero antes eso no se veía. ¿Cómo era ese ejercicio de ese profesional? ¿Cómo se preparaba ante tantas materias que tenía que abarcar para poder arruinar un servicio? Eso es muy fácil porque es que cuando sea abogado de raza, podemos decir, claro, todo lo que aparece de derecho le interesa a uno, no importa la rama que sea. Correcto. Usted ve un libro de derecho, déjame ver qué dice ese libro. Claro. Y además, el dominio de los principios generales, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, hay un voto disidente mío en la Cámara de Diputados sobre un proyecto que intentó imponer la lectura de la Biblia en las escuelas. Ah, qué interesante. Entonces, yo hago un estudio de los libros de la Biblia, de nuestra legislación, del Código de Derecho canónico y de todas las vertientes que llevan a negar esa posibilidad. Esa posibilidad. ¿Por qué no debe ser? Y recibí inclusive la felicitación del cardenal. Claro, por lo profundo de ese análisis. El problema de personas como usted que, como usted dice, es tan interesado cuando ve un libro y dice, déjeme verlo, es que usted tiene fama de que cuando toma un libro lo lee de verdad, que no es tan de adorno en su biblioteca. No son para abrirlos, para tenerlos cerrados allá, que entre nadie con un cortapapel a abrirlo, no. Mis libros están abiertos y subrayados. Sí, sí. A propósito de eso, yo me imagino que, y estoy casi seguro, que usted tiene prácticamente todo lo que se ha publicado en este país en Derecho. Bueno, si son enciclopedias, las tengo todas. Eso puedo decir con propiedad. Porque la última me llegó ayer de mano de mi hijo César, que me mandó la última jurisprudencia en materia constitucional. De una vez me puse a ojearla. Claro, claro, sí. Que, por cierto, ahí hay, ahí hay, tengo entendido un artículo suyo, una opinión, ya de hace varias décadas, que usted planteaba la necesidad de la creación en República Dominicana del Tribunal Constitucional. Hay dos, dos ponencias que yo presenté en convenciones de abogados en Santiago y aquí en Santo Domingo, hace más de 30 años de eso. Cuando aquí nadie pensaba en eso, ya yo había, porque yo, yo hice buena amistad con don Luis Jiménez de Azúa y él me regaló un estudio que él había hecho sobre la constitución de la República Española y ahí estaban trazados los lineamientos del Tribunal de Garantías Constitucionales de España y de ahí me enamoré yo de esa tesis y presenté dos ponencias diciendo que aquí era necesario crear esa jurisdicción que ya existía en Cuba. Ya existía en Cuba. ¿Por qué usted entendía, maestro, que era necesaria la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional si nosotros habíamos seguido el modelo norteamericano de control difuso de la constitucionalidad pero usted entendíamos que debíamos pasar al control concentrado de la constitucionalidad? Que debía de haber, que la constitución debía tener un guardaespaldas que eso es lo que yo he dicho. Eso es el Tribunal Constitucional un guardaespaldas de la constitución. Así es. Es una buena definición. Un guardián. Así es. Es una excelente definición. Usted mencionó a don Luis Jiménez de Azúa y que usted pudo hacer su amistad fomentar con él una amistad. Él estuvo me gustaría precisar estuvo aquí solo de visita o se estableció en algún momento aquí. Estuvo aquí dos veces la primera vez que tú no habías nacido pronunció dos conferencias. Una que se llamó Psicoanálisis y Delincuencia y la segunda fue Psicoanálisis y Derecho Penal. Ambas conferencias fueron extraordinarias y fueron objeto de aplauso por horas casi. Y yo en esas dos visitas le serví de edecán a Jiménez de Azúa. Sí, era un rite extraordinario. Yo era estudiante cuando eso. Estaba en tercer año. ¿Y la segunda vez que vino? Ya yo era profesional. Profesional vino. Ya entonces si vino a la nueva Universidad de Santo Domingo ya en la ciudad universitaria porque la primera vez el Paraninfo estaba frente a la fortaleza Osama. Cuando era Universidad de Santo Domingo. Yo no me gradué en esta universidad yo me gradué ahí detrás de la catedral. La Universidad de Santo Domingo. En la Universidad de Santo Domingo cuando usted se graduó. Sí, seguro. En ese momento. Doctor, una pregunta que quizás pueda ser difícil pero debido a lo quizás a lo amplia que pudiera ser la respuesta o la diversidad de la respuesta pero un jurista que usted particularmente admirara sea por sus dotes de litigante o de académico que usted pueda precisar de alguien que le causara asombro a un abogado del FUSTE no suyo. Aquí en Santo Domingo. Aquí en la República Dominicana. En la República Dominicana. Bueno, Héctor Sánchez Morcelo indudablemente no tiene par en la historia de la argumentación jurídica. Muchas personas hablan de lo que es una lástima que no haya escrito nada. Yo he estado hurgando en todas partes a ver lo que yo consigo de él a ver si se puede hacer un volumen quizá los escritos que él sometiese en los tribunales. Pero dicen que el doctor Sánchez Morcelo y ya yo lo conocí en la postrimería de yo iniciándome en el ejercicio de la carrera y ya en la postrimería al poco tiempo él falleció pero tuve la oportunidad de por lo menos saludarlo en los tribunales yo siendo un muchacho. Dicen que era el hombre que exponía con mayor claridad sus argumentos no, no, no era una cosa impresionante era asombroso hacía entender las cosas con relativa facilidad y era un almacén de conocimiento porque era muy estudioso quizá uno de veces dice por la intensidad del ejercicio profesional que impide quizás él se graduó menor de edad él tuvo que esperar dos años para recibir el S4 porque era menor de edad era un hombre parece que era un hombre porque la minoría de edad antes era hasta los 21 hasta los 21 y él se graduó a los 18 oiga oiga eso para esa época pero lo que digo quizá porque porque fue un abogado mucho ejercicio de nuevo era hijo de un abogado también de muchas luces de Juan José Sánchez que era un abogado muy muy distinguido tengo que entender que eran veganos veganos si eran veganos Juan José Sánchez fue muy un adversario terrible del papá de Vincho de Pellegrino Castillo que también era un abogado un tremendo abogado ese el papá de de Vincho y a mí me extraña que no lo mencionen en el libro que escribieron a su nombre sobre que en el gobierno de Carlos Morales Languasco él fue procurador general de la república y él fue el que le propuso a Carlos Morales que los juzgados de primera instancia fueran unipersonales porque en aquella en aquella época eran colegiados eran de se componían de tres jueces y me recuerdo que en la exposición de motivo que tuvo Carlos Morales para aceptar la proposición de Pellegrino Castillo fue que al hacer unipersonales los juzgados de primera instancia y colegiado a la corte íbamos a tener los dos sistemas interesante pero aquí nadie sabe eso mire yo ahora ahora nos enteramos primero que que el licenciado Pellegrino Castillo el padre del doctor Marino Vinicio Castillo había sido procurador general de la república mire eso era un dato para mi inédito fue en el gobierno de Carlos Morales Languasco oiga eso ese era un dato desconocido por lo menos para mi no sé para ustedes que el presidente Morales era un sacerdote que ahorcó los hábitos para meterse a político es que por cierto su estadía por el poder fue muy efímera porque ahí es donde arranca la enemistad de como se llama el matador de Moncáceres de Tejeda Luis Tejeda Luis Emiliano Luis Tejeda no Emiliano era el papá sí pero él se llamaba Luis Emiliano Tejeda él se llamaba Luis Emiliano Luis Tejeda perdía el libro que ahí inicia la enemistad de Luis Tejeda la enemistad porque cuando Morales vio que su gobierno no tenía buen sostén pidió la asistencia norteamericana y los norteamericanos mandaron un convoy que iba a desembarcar aquí Luis Tejeda se dio cuenta y mandó a parar el desembarco de esa gente y cogió para el palacio nacional que era el palacio capitán el que está frente al reloj del sol cogió y subiendo las escaleras Moncáceres que era el vicepresidente venía bajando le dijo Luis Tejeda le dijo en mala forma yo vengo a buscar ese bandido que me está pidiendo la intervención americana en la república dominicana entonces Moncáceres le dijo no no espérate no aguántate eso no va a pasar yo eso se va ya para atrás bueno Monc tú me responde y de ahí viene la enemiga y viene la enemiga que yo trate después que se se creció cuando Moncáceres no cumplió con su promesa de nombrar el jefe militar del distrito de la capital al que proponía Luis Tejera y ahí la enemistad se fue haciendo más grave y terminó con la muerte de Moncáceres se suicidó ahí porque Monc mandó a buscar a Luis Tejera le dijo mira Luis yo sé que tú me estás creando un movimiento con el fin de derrocar el gobierno y yo te voy a dar libertad de que tú hagas lo que te dé la gana porque te voy a meter a barato por la puerta del conde entonces Luis Tejera le dijo ya usted terminó me puedo retirar si retírese de ahí se retiró y preparó el complot el complot donde está un tío de un padrino de una hermana mía Julio Pichardo Jaime Mota Luis Felipe Vidal Luis Tejera fue un comando de ocho y ahí metieron a un pobre que no tenía nada que ver con eso pero que lo encontraron en el momento de las actividades que era un estudiante de derecho que llevaba Enrique Aguiar que después fue nuestro embajador en Colombia y a ese fue algo único que sometieron a la justicia bien maestro vamos a aprovechar para hacer una breve pausa en el próximo segmento ya vamos a concluir con este excelente programa del día de hoy desde el 1989 Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente eres soporte de la familia eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia Intégrate a un colegio electoral Obtén más información en www.jce.do acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523 Tú puedes ser garantía a hacer la diferencia Intégrate Tú cuentas Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país La exclusión se transformó en justicia social Los privilegios en derechos para todos Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida Con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios Revolución Educativa El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Seguimos amigos en principalmente hoy con la presencia del doctor Ramón Pina Acevedo lo reiteramos celebrando aquí el 70 aniversario de ejercicio profesional del doctor Ramón Pina Acevedo aquí solo aquí solo aquí solo aquí y para nosotros obviamente es un gratísimo honor hay tantos temas que el maestro abarca en estos dos tomos que se necesitarían varios programas para hablar de ellos pero hay temas interesantísimos como tú hacías referencia Manuel a un tema que te llamó la atención bueno hay un tema ahí que el doctor Pina siempre ha abordado es el tema del valor probatorio de la fotocopia que es algo que ya desde antaño el doctor Pina se ha referido a ese tema y que ha dado pie a importantes abordajes de la propia jurisprudencia dominicana yo mismo fui autor de una de esas jurisprudencias porque en un en un recurso de aviacorpus que se interpuso ante la suprema corte de justicia lo que teníamos como prueba era una copia fototáctica de un expediente hecho en San Pedro de Macorís claro y lo presentamos al juez de aviacorpus el ministerio público pidió que se desecharan esas pruebas pero quien presidía la suprema corte de justicia en ese entonces era Luciano Pichardo que estaba era primer vicepresidente primer vicepresidente correcto y de nuestra argumentación sacó como conclusión que lo que tenía que hacer era mandar averiguar si esa copia correspondía realmente a lo original y se mandó se se encomendó a la secretaria de la suprema corte de justicia de trasladarse a San Pedro de Macorís y comprobar si se parecían o no las dos piezas y de ahí resultó que era admisible la prueba que nosotros estábamos presentando de ahí salió la jurisprudencia que se ha sentado de que las copias fototácticas tienen que admitirse salvo con el único requisito de probar que esas copias corresponden a lo original correcto todavía se ha mantenido ese criterio porque y sobre todo tratándose de una materia tan sensible como la materia penal donde está el tema de la libertad aprobatoria pero también en otras materias en apoyo con apoyo a ese criterio externado por la Suprema Corte que es un criterio que como dije surge con esa Suprema Corte del magistrado Subero y luego entonces se va consolidando con algunas variaciones pero en definitiva tiene la misma esencia lo que eso es importante resaltar doctor Pina hay una pregunta que yo estoy seguro que muchos de los televidentes se hacen aquí estamos viendo la más reciente publicación suya pensamiento y dinámica de la interpretación jurídica en dos volúmenes pero muchos nos preguntamos y está preparando el doctor Pina sus memorias si es así como las tiene organizadas me han pedido mucho que escriba mi memoria pero el problema es que ya dijo aquí el colega Radamés Jiménez que son 70 años hacer el resumen de 70 años no es un juego pero está hecho el ejercicio he hecho el ejercicio y estoy recogiendo capítulos a ver como yo los engrampo y hago un libro de memorias sería interesante porque sería un documento maestro que yo creo que que va a servir de mucho sobre todo para las presentes y futuras generaciones de abogados hay cosas por ejemplo como abogados que que yo recuerdo una vez aquí se intentó una invasión por Constanza Maimón y estero y estero hondo para el fin de derrocar a Trujillo con motivo de eso hubo un periodista que se llamó Tatsuk que vino a la República Dominicana en esos mismos días se instaló en el hotel embajador y publicó un escrito en el que decía que la oposición aceptaría como hombre de transición a Máximo Bonetti que era jefe de Estado Mayor del ejército dominicano en ese entonces Trujillo se sintió ofendido con eso y no sé cómo le dio un timbrazo a ese escrito llámame a Pina Acevedo me llamaron yo fui allá donde en qué le puedo servir jefe mira aquí hay un un periodista que se llama Tatsuk que yo tengo interés en que ese hombre se vaya de la República Dominicana sin que le digan que se vaya y que no venga a la República Dominicana más en su vida sin poner impedimento de entrada váyase a la Secretaría de las Fuerzas Armadas que estaba dentro del Palacio Nacional en ese entonces en 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 esta ala del Palacio que ahí le van a dar la documentación que usted necesite pero bueno jefe cómo no cogí para allá me dieron una serie de documentación en inglés y digo bueno yo necesito un intérprete porque me traduzca esto legalmente a pesar de que yo podía traducirlo pero yo no era intérprete judicial me hicieron la traducción todo esto me dice en la Secretaría Plujer Trujillo que estaba ahí me dice váyase ahora al Palacio de Justicia que ahí lo está esperando el Procurador que era Luis Suero bajo al Palacio de Justicia y ahí está Máximo Bonetti Luis Suero y el Secretario de Justicia que era este hombre de San Maná no me recuerdo cómo se llamaba le digo yo el fiscal era José Salvador Velázquez que murió en un accidente en la Georgia de Washington le digo búscame una máquina de escribir cojo la máquina de escribir cojo un papel y empiezo y hago una querella que debía firmar Máximo Bonetti y le digo yo después de esta mire general mire general firme aquí para darle curso a esta querella yo iba a firmar y digo por general usted no ha leído lo que dice ahí me dice a usted quien lo mandó no lo mandó el jefe si lo mandó el jefe no hay que no hay que leer ahí se hizo inmediatamente hizo una querella al otro día se fijó a audiencia para conocer la causa por difamación contra Tatsuk y cuando recibió Tatsuk la citación en el hotel embajador que yo mismo fui a llevar a algo así para que lo citara cuando recibió Tatsuk la citación que difamación contra el jefe de estado mayor del ejército dominicano en un país que está en pie de guerra cogió de ahí mismo de ahí mismo ese mismo día cogió un carro ahí cogió para el aeropuerto y se fue como como estaba citado y no vino se lo condenó en defecto a seis meses ya no viene sabiendo que lo está esperando una sentencia de condenación ahí se cumplió lo que quería esa es una experiencia de abogado sin decirle que sin decirle nada sin decirle nada bien maestro la verdad que ha sido un grato placer me parece no no esa tiene que incluir en la memoria genial esa hay que incluir en la memoria genial genial la verdad que nos sentimos profundamente satisfechos de haber estado con usted y obviamente usted siempre quedará emplazado a venir nuevamente aquí no no me ocupan no me ocupan que yo vengo cada rato muchas gracias doctor muchas gracias por acompañarnos un placer no me ocupan no me ocupan no me ocupan no me ocupan ¡Gracias!